Buenas tardes, Transportes y Energías Limpias, webnode.es informa Europa producirá suficientes baterías para abastecer su mercado de coches eléctricos a partir de 2021 Según Transport and Environment Europe producirá baterías necesarias para satisfacer su demanda a partir de 2021 y prevén que la cantidad de litio necesario para las baterías bajará a la mitad en la década, o sea 10 años La Organización Europea de Transportes Environment ha asegurado que los automóviles eléctricos necesitan mucho menos materia prima que los modelos de combustión interna o térmicos y ésta aumentará brecha a medida que los avances tecnológicos reduzcan a la mitad la cantidad de litio necesario para fabricar una batería de un coche cero emisiones Acá está, acá está, acá está, acá está la electromovilidad en la próxima década Cuando se trata de materias primas simplemente no hay comparación Durante su vida útil el automóvil de combustible fósil contaminante promedio quema equivalente a una pila de barriles de petróleo de 25 pisos de altura 17.000 litros Si se tienen en cuenta el reciclaje de los materiales de las baterías sólo se perderían alrededor de 30 kilos de metales Ha reivindicado el analista de Transporte y Movilidad Eléctrica de Tayan y Lucien Mateu En la próxima década, Tayan prevé que la cantidad de litio necesaria para la fabricación de una batería caiga hasta la mitad mientras que el cobalto necesario bajará en más de tres cuartos y el níquel en alrededor de un quinto Además en 2035 una quinta parte del litio necesario y un 65% de cobalto podrían provenir del reciclaje Algo que nunca podría ocurrir con el petróleo que queman los coches de combustión internas que contaminan tremendamente a nuestro planeta Entre otros aspectos, Tayan y también prevé que es probable que Europa produzca suficientes baterías para abastecer su mercado de vehículos eléctricos Acá está, acá está, acá está la electromovilidad a partir de 2021 y que se planean hasta 22 gigafábricas que darán a este componente para la próxima década Esto está muy lejos de la situación actual en que la flota de automóviles de Europa depende casi por completo de las importaciones de petróleo crudo altamente contaminante y con un resarcimiento negativo para la salud de sus pobladores El aumento de la eficiencia y el reciclaje de las baterías dejará la UE significativamente menos dependiente de las importaciones de materias primas En general, según la ONG, los vehículos de cero emisiones requieren un 58% menos de energía que un automóvil de gasolina o combustión interna durante toda su vida útil y emiten menos dióxido de carbono CO2 Incluso en países como Polonia, que tiene uno de los sistemas eléctricos menos renovables de Europa, zona UE donde este tipo de modelos baja un 22% sus emisiones Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está la electromovilidad informó en este sábado 6 de marzo del 2021 con noticias de transporte y energías limpias webnode.es que terminen un muy buen fin de semana lleno de salud, paz y tranquilidad cristiana y con solidaridad de vacunarse que contrae como resultado una oxigenación y una quita de presión social a la salud pública de todo el Uruguay vacunarse es una responsabilidad que comparte transporte y energías limpias webnode.es acá está, acá está, acá está tu programa hasta el sábado que viene que pasen bien